El representante legal y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, junto a varios miembros de dicha organización, fueron recibidos por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, en casa presidencial, para entregarle el reconocimiento consistente en una placa y la medalla en oro al mérito Eleanor Roosevelt, por su trabajo de la defensa y protección de los derechos humanos de los nicaragüenses. Nos sentimos complacidos de haber sido recibidos oficialmente por la primera vicepresidente del Estado costarricense, señora Epsi Campbell Bar, la cual nos externó todo su apoyo en sus gestiones públicas, a los derechos humanos, al pueblo nicaragüense, en función de seguir dando gestiones a nivel internacional para garantizar a nuestros hermanos nicaragüenses, en condición de refugio, los componentes humanitarios que son necesarios garantizarles, como es el componente legal, social y humanitario propiamente, en función de poder seguir trabajando todos unidos, en función de todos los hermanos nicaragüenses. Por su parte, la presidente en funciones expresó su cercanía a la Organización de Derechos Humanos y al pueblo nicaragüense. Además, resaltó el compromiso de su gobierno en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, y asimismo, con la apertura en el tema de las migraciones a causa de la crisis sociopolítica. Realmente usted lo sabe, no solo este gobierno, sino muchas personas de este país han estado comprometidas solidariamente con el pueblo de Nicaragua y con lo que han tenido que vivir, que ha sido muy duro, ¿verdad? Muy duro porque implica dejar la patria, muy duro porque implica sentir que la voz de uno se le ahoga en su propio país, y eso es realmente una tarea que solo quien la vive, como ustedes saben. Toda la gran lista de solicitantes de refugio, a los que no le hemos podido dar una respuesta oportuna, simplemente porque el Estado se quedó rebasado ante esa realidad, pero sepa que nosotros nos entendemos a Nicaragua como un pueblo hermano, y a ustedes mismos hermanos y hermanas iguales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.